Me escucha. Entiendes por qué estás castigada, ¿verdad? ¿Porque te di problemas? Sí, así es. Pero tengo otras razones para castigarte. Es que... Solo quiero que te separes un poco de ese muchacho. Eso no lo vas a conseguir. Edward está en mi vida. Sí, me doy cuenta. Bien. Entonces, ¿qué te parece esto? Haremos un trato. ¿Ya no estarás castigada? Sí. Usas esa nueva libertad para salir con algunos otros de tus amigos. Quizás... con Jacob. Está pasando un mal momento. Su papá está muy preocupado por él. Cuando tú estabas así... necesitabas un amigo. Y Jake estuvo ahí. Hola, soy Jake. Dejo el mensaje. Hacía semanas que no hablaba con Jacob. Quería cambiar eso, pero... él no me daba la oportunidad. Te aguantan. Bueno... Tumplín, tumplín. No fascinación. Just for tonight, darling. Let's get lost. Just for tonight, darling. ¡Suscríbete al canal! Me asustaste. Vas a la reservación. ¿Cómo lo su... Alice? ¿Tú hiciste que no arrancara? Bella, tienes que entender que tu seguridad es todo para mí. Jacob no me va a lastimar. No a propósito, pero los lobos no tienen control. Edward, solo antes de la graduación lo veré, entiéndeme. Luego seré uno de ustedes. Y me odiará para siempre. Lo siento. Esa tírala. Ya basta. Hola. ¡Ey! Hola. Justo tiempo. Escuchen esto. A ver, atención. Compañeros. ¡Uh! ¿Sí? ¡Wow! Ok, ¿sí? Lindo. Somos el futuro. Cualquier cosa es posible si la creemos. Lindo. Bla, 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 bla. Perfecto. Ahí está tu discurso. No, será mi discurso cuando quiera que me tiren diplomas a la cabeza. Gracias. Jess, tienes que aceptar los clichés. Sí, son el pan de cada día de los que dan discursos. Y por eso tú no darás el discurso. Jess no necesita clichés. Su discurso será épico. ¿Épico? Cambiará vidas. Decidí dar una fiesta. Después de todo, ¿cuándo volveremos a graduarnos? ¿Una fiesta en su casa? Nunca he visto su casa. Nadie ha visto su casa. ¿Otra fiesta, Alice? Será divertido. Sí. Igual que la última vez. Ángela, ¿sí? ¿Necesitas ayuda con eso? Sí, yo sí. Sí, yo sí. Gracias. Sí, pero no sabes que no te lo haré. No te lo haré. No te lo haré. Y te vas a ser rica. Ustedes le dan importancia al dinero. Sé que sabes lo que vio. Dímelo. No fue nada. Te veías preocupado. Creí que todos notarían lo rara que es Alice. Creo que hace tiempo que notaron eso. ¿Qué estará pasando? Su hijo se perdió en Seattle hace más de un año. Charlie ha hecho lo posible. ¿Sabes algo sobre eso? Hemos seguido la situación en Seattle por un tiempo. Desapariciones inexplicables, asesinatos. Si la situación sigue avanzando, los Vulturis interferirán. Si van a Seattle, podrían venir aquí. Gracias.